Y los próximos días va a haber mejoramientos temporarios, es decir que de rato sale el sol pero después vuelven las tormentas. Eso va a ser los próximos 7, 8 días. Vimos en verano, así que seguramente otro calor vamos a tener. No creo que olas de calor tan prolongadas porque esto ha sido prácticamente histórico. A su vez tampoco tenemos la posibilidad de hacer pronósticos a largo plazo, no más allá de 10, 12 días. Pero yo creería que el calor vuelve, falta todavía el resto de febrero, parte de marzo, pero ya no con estos valores que hemos tenido. ¿Puede ser producto de alguno de los fenómenos del niño, la niña? ¿Bajo qué efecto estamos ahora? Tiene relación con la corriente fría de Júmbolo del Perú que nosotros le llamamos en la fase fría la niña porque la fase contraria cuando hay agua caliente le llamamos del niño. Entonces, como estamos en la fase fría, la tendencia o la repercusión en esta parte del mundo es que tengamos temperaturas un poco más altas y menos lluvias.